Hoy estuvimos en la institución educativa Señor de la Soledad, ubicada en el asentamiento humano del mismo nombre y sin duda la obra avanza a paso firme a su culminación. El ingeniero David Pérez, coordinador de la obra, señaló que este trabajo de Foncodes está un 68 a 70% detallando los aspectos principales del trabajo que se viene realizando. A la fecha, esta obra que está ejecutada por medio de la entidad Foncodes, que pertenece al Ministerio de la Mujer, a la fecha se encuentra en un porcentaje de casi el 68 a 70% de avance de obra. Como ustedes pueden ver, ese 68 a 70% de avance de obra está distribuido en los dos módulos de iniciar, como lo pueden apreciar ustedes acá, en este módulo primaria que tiene seis aulas, donde estamos ahorita siendo entrevistados, el cerco perimétrico que tenemos en todo nuestro entorno y lo que es la construcción de la escalera que tenemos acá al costado, la construcción del tanque y la cisterna que genera el líquido de elementos para toda esta obra, asimismo los servicios higiénicos para las aulas de primaria y profesores. En todas esas partidas está considerado el porcentaje de obra que les acabo de mencionar. ¿Qué obra exactamente están realizando ahorita los trabajadores? Estamos distribuidos en más de siete partidas, una en el tema de albañilería, otra en el tema de fierrería, otra en acabados, otra en la colocación de pasteleros, como ustedes pueden apreciar acá en este techo atrás mío, la escalera que va a dar desarrollo al segundo nivel del aula primaria, la colocación y el avanceado de contrapiso, que es una etapa semifinal, para poder recibir el enchape de cerámica en las aulas interiores de los pavillones de iniciar. Asimismo, el tarrajeo interior y exterior de las aulas tanto primaria como inicial. También los tarrajeos del cielo raso que es en el techo y las paredes interiores y exteriores de los servicios higiénicos. Culminado también ya los tarrajeos de lo que es el cisterna y el tanque elevado. El ingeniero también informó que esta obra debe culminar a mediados del mes de julio, en una duración de seis meses, donde se ha venido trabajando con 28 personas, entre personal calificado, no calificado y operarios. Esta obra está en un plazo de seis meses. Hemos iniciado en el mes de febrero y con mucho éxito podemos decirle que vamos a cumplir las metas dentro del plazo estipulado que se vence a fines de julio. Nosotros pensamos terminar esta obra a mediados del mes de julio. Así que, por lo tanto, vamos a hacer una entrega oficial a la entidad del Estado, que es Foncodes. ¿Qué cantidad de trabajadores cuentan actualmente? Por el momento estamos con una cuadrilla de 28 personas, entre personal no calificado, que son los peones, personal calificado, que son los oficiales, y operarios. Señaló que esta obra es de impacto educativo en una zona de pocos habitantes, teniendo un costo de 800 mil soles aproximadamente, con 10 aulas para unos 200 alumnos. Efectivamente, como ustedes lo dicen, esta es una obra de impacto educativo en la zona. Ante una población tan reducida, tenemos una obra que más o menos llega a los 800 mil soles. ¿Capacidad para cuántos alumnos aproximadamente? Estamos también teniendo un promedio, como tenemos 10 aulas, estamos considerando más o menos un promedio de capacidad de 200 alumnos. También destacó la labor de la comunidad, que son un aporte muy importante en las tareas dominicales de esta obra de Foncodes, Municipalidad de Chancay y la población del asentamiento humano Señor de la Soledad. La Municipalidad también interviene porque este es un convenio tripartito. Población, núcleo de ejecutor, Foncodes y la Municipalidad. La Municipalidad interviene por medio del alcalde y su área de técnica, que es la fiscal, la arquitecta Espadín, quien también interviene, quien vela, es un ente fiscalizador, quien vela todo el presupuesto de la obra y que semanalmente nosotros vamos y le pedimos autorización para que ella tenga conocimiento.